de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Laurita, te escuchamos. Los colores del mundo. Muy buenos días, bienvenidos a los colores del mundo, mi querido Jaime, qué ganas estar allá, que me pudiera así como teletransportar a la playita, la verdad que debemos estar muy orgullosos, Jaime, porque Acapulco es el mejor puerto del mundo, tiene una gran magia, Acapulco es de todos, no nada más es de los guerrerenses, porque realmente Acapulco es de todos y todos tenemos, todos, usted que me está viendo, seguro tiene una historia maravillosa con Acapulco, híjole, qué ganas, disfrútalo mucho y qué bueno que nos estás informando de ese el puerto más lindo como es Acapulco, y bueno, pues, bienvenidos a los colores del mundo, que esta mañana, ¿qué creen? Pues sí adivinaron, se pintan té rojo de blanco con la hoja de maple, porque vamos a hablar del encanto Trudeau, sí, la verdad, yo también caí, Jaime, yo también caí, pero también aquí es importante ver que, ok, vamos a ir ahorita a esa parte que nos gustan las mujeres, a esa parte de las historias que hay detrás de el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en diciembre de este año cumple cuarenta y seis años, que está casado con Sophie Gregoire, que es una mujer que fue conductora de televisión, que es buenísima para el yoga, la verdad es bastante simpática, canta muy bonito, y pues ella sobre todo es la super ganona porque se llevó el corazón de uno de los hombres más atractivos del mundo, pero vamos a hablar de Canadá, que es considerado uno de los países menos corruptos del mundo. Canadá es uno de los países donde tiene la mejor calidad de vida, además de que ocupa el lugar número diez en su economía, y su primer ministro pues tiene un 64% de aprobación entre los canadienses. Justin Trudeau, cuando se vino toda esta crisis de los refugiados, muchos países cerraron la puerta, bueno, no me voy muy lejos, el país que tiene abajo de Canadá, en Estados Unidos, le dieron un portazo a todos los refugiados y a todos los que fueran musulmanes. A todos los que dan ese portazo, ¿qué creen? Pues Canadá les abrió las puertas. Tan solo el año pasado recibieron trescientos mil refugiados, y este año se prevé que reciban otros veinticinco mil para finales de este dos mil diecisiete. Además, Justin Trudeau se vio, pues, es un hombre que que está muy a favor del cambio climático, defiende, por supuesto, los acuerdos de París, y pues estos temas lógicamente lo alejan del vecino de abajo que es el señor Trump, pero pues ya vamos a entrar en materia, ¿verdad? Quiero contarles, fíjate, Jaime, una historia de cómo el presidente Richard Nixon tuvo como esa visión de saber que el pequeño Justin podía convertirse en el primer ministro, porque resulta que el papá de Justin, Pierre Elliot Trudeau, no fue primer ministro de Canadá desde el año mil novecientos sesenta y ocho a mil novecientos ochenta y cuatro. En mil novecientos setenta y dos durante una cena de gala a la que el invitado especial era el presidente de Estados Unidos, pues, a la hora de los brindis, Richard Nixon toma su copa, dice, vamos a hacer un brindis, y quiero brindar por un bebé que estaba ahí de cuatro meses con unos risitos, el pelo castañito, los ojos azules, porque el pequeño Justin, quien es, entonces tenía cuatro meses, va a ser el próximo primer ministro de Canadá. Es casi prácticamente un hecho que quizá pueda repetir mandato Justin Trudeau, después de los mandatos que se echó Stephen Harper, que por, o sea, nada más para para dejar el dato, no tuvo como que una muy buena relación el primer ministro, ex primer ministro de Canadá, Stephen Harper, con México, tan solo él fue el que puso estas visas nuevamente para los mexicanos, y que en cuanto llegó Justin, una de sus primeras medidas con México, que también es uno de sus principales socios, el segundo socio comercial, dijo, adiós a las visas, entren, y lógicamente, pues, ha ido en aumento el número de mexicanos que visitan este país. Así que, Justin, ahí en Canadá, déjame contarte, Jaime, que mucha gente le dice a la familia Trudeau, los Trudashan, porque, pues, sí, es una familia muy mediática, es una familia muy atractiva, otros les dicen que son como, como los Kennedy de, de Canadá, los Trudashan es por las Kardashian de Estados Unidos, este, pero el punto es que este hombre tan polifacético tiene un encanto que parece príncipe de cuento, la verdad, y más de una mujer ha caído en sus redes, o sea, la verdad es que es encantador, de verdad, es el príncipe encantador, yo creo, el primer ministro encantador, porque ahí está Ivanka Trump, ¿qué tal? Estamos viendo ahorita la imagen de los ojitos que le echaba la Ivanka cuando tuvieron una reunión con mujeres en Washington, y allá por dentro, bueno, su mirada lo dice todo. La reina Isabel II también cayó encantada en las redes de Justin Trudeau, o también hasta la propia Ángela Merkel, y bueno, pues, esta semana, él vino a México, y la verdad que habla muy bien del primer ministro, que en cuanto pisó, suelo mexicano, mandó un tuit en inglés, en francés, como lo acostumbra en sus redes, pero también mandó un mensaje en español, donde él se sentía muy contento de la cálida bienvenida que le habían dado, y sobre todo, finalizó con el hashtag Fuerza México, así que, pues, esto habla muy bien de él, vino a conquistar, la verdad, también a México, a hacer acuerdos, a dejar muy claro que Canadá es un gran socio y amigo de México, y así que, pues, los dejo con este hombre, que nada más, Jaime, ya para finalizar, checa estas imágenes, ellos tienen una escena de corresponsales, como en Estados Unidos, que hacen una serie de bromas con la prensa canadiense, pues, bueno, en un momento, después de que su mujer se puso a cantar, hicieron bromas entre ellos, se pusieron a bailar, y qué tal aquí, estas imágenes, con estas me despido, de Justin agarrándole la pompi a Sophie Gregoire, una de las mujeres, la verdad, más envidiadas del mundo, que tengan un excelente mañana, muy buenos días. Los colores del mundo. Gracias, muchas gracias, Laura Pérez Cisneros, vamos a ir a una pausa.